Boletín Meteorológico número 709 de la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. Alapa Veracruz, 27 de agosto de 2013, hora de emisión, 8.30, hora local. Sinopsis meteorológica. Los remanentes de Fernan continúan cubriendo gran parte del territorio nacional, por lo que persiste el cielo nublado medio nublado con potencial para lluvias y glas desde Texas hasta el sur de Veracruz, aunque los valores de precipitación serían menores comparados con días anteriores. Mientras tanto, el único ruido al alza que nos reporta la Comisión Nacional del Agua hasta el momento es el Pantepec a la altura de Álamo, donde la población debe estar atenta a su comportamiento, pues se encontraba a 55 centímetros de alcanzar su escala crítica. Por lo anterior, la población de regiones montañosas debe extremar precauciones por deslaves. Mientras tanto, en la península Yucatán se observa cielo despejado medio nublado, aumentando los nublados por la tarde con potencial para lluvias y glas. Finalmente, una onda tropical, la número 16, se localiza sobre el noroeste del Caribe. Por el momento, no le dan probabilidad de intensificarse o que ocasionen lluvias intensas a su paso por el sureste de México. Pronóstico costero. Costa del sur de Texas hasta el centro de Tamaulipas. Costa del sur de Texas hasta el centro de Tamaulipas. Nublado con lluvias aisladas, ligeras a moderadas, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica especialmente en áreas de costa. Viento del este y sureste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas. Temperatura diurna relativamente alta. Costa del centro de Tamaulipas hasta Nautla. Nublado con lluvias moderadas a fuertes, algunas localmente intensas, acompañadas de actividad eléctrica, disminuyendo ligeramente el potencial. Nieblas en zonas serranas. Viento del noreste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en áreas de tormenta. Temperatura relativamente alta. Costa del Nautla hasta Coatzacoalcos incluye el puerto de Veracruz. Nublado medio nublado con lluvias moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica. Nieblas en zonas serranas. Viento del norte y noreste moderado a fresco de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en las zonas de costa y en las zonas de tormenta. Temperatura relativamente alta. Costa de Tabasco y Campeche. Despejado medio nublado aumentando los nublados por la tarde-noche con potencial para lluvias ligeras y aisladas sin descartar actividad eléctrica. Viento del este y noreste moderado de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en la zona de Campeche y en áreas de tormenta. Temperatura diurna alta. Costa de Yucatán y Quintana Roo. Despejado medio nublado aumentando los nublados con potencial para lluvias aisladas. Nieblas aisladas matutinas. Viento del este y noreste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en la costa. Temperatura diurna alta. Pronóstico de mareas astronómicas 100 metros para mañana. 28 de agosto de 2013, hora del Merdía, 90 grados oeste. Tuxpan, marea baja .15 metros a las 14.15 horas. Veracruz, marea baja .04 metros a las 14.03 horas. Fuente e instituto de geofísica de la UNAM. Pronóstico regional para el estado de Veracruz para las próximas 24 horas. Cuancas de los ríos Pano, Cotuxpan, Casones y Tecolutla. Doblado con lluvias de 5 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 o 70 milímetros con tormentas eléctricas aisladas, disminuyendo gradualmente el potencial. Nieblas ocasionales en zonas de montaña. Viento del norte y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en las zonas de tormenta. Temperatura relativamente alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Panuco 29,22, Tuxpan 27,21, Poza Rica 29,19, Papantla 27,21, Gutiérrez Zamora 26,21. Cuecas de los ríos Nautla y Mizantla. Doblado con lluvias de 5 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 o 70 milímetros con tormentas eléctricas aisladas. Díblas ocasionales en zonas serranas. Viento del norte y noreste con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en las zonas de tormenta. Temperatura relativamente alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Perote 17,6, Galacín, 18,10, Martínez de la Torre 24,20, Mizantla 25,20. Cuecas de los ríos Actopan, Antiguo, Jampaco, Taxa, La Planicia y Costa. Nublado medio nublado con potencial para lluvias de 5 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 o 70 milímetros con tormentas eléctricas aisladas. Viento del norte y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora con algunas rachas. Temperatura relativamente alta. Actopan 29,21, Cardel 30,22, Cotaxla 28,22, Veracruz, Boca del Río 30,23. Cuencas de los ríos Actopan, Antiguo, Jampaco, Taxa, La Montaña. Nublado medio nublado con potencial para lluvias de 5 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 milímetros con posible actividad. Nublado medio nublado con tormentas eléctricas aisladas. Nieblas en zonas serranas. Viento del noreste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en las zonas de tormenta. Temperatura relativamente alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Orizaba 26,16, Tierra Blanca 31,22, Cotamolapan 26,22, Alvarado 30,22, Ángela Recabada 29,22, Catemaco 29,22, San Juan Evangelista 31,25. Cuencas de los ríos Cuexacualcos y Tonalá. Nublado con potencial para lluvias aisladas de 5 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 o 70 milímetros con posibilidad de actividad eléctrica. Viento del noreste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en las zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Jesús Carranza 30,22, Cuexacualcos, Miatitlán 31,21, Las Chupas 30,22. Recomendaciones. 1. Por lluvias fuertes e intensas y actividad eléctrica. 2. Por encharcamientos en zonas urbanas y reducción de la visibilidad por lluvias y nieblas. 3. Por quesillas súbitas de ríos y arroyos. En la coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, elaboraron Federico Acevedo, Villafet Cervantes e informó Yadira Licona.